La chispa del cordobazo empieza con un aumento de 4 horas de la semana laboral de 48 horas que establece la dictadura que en Córdoba ya estaba establecida como de 44 horas. Las movilizaciones en todo el país en contra de esta disposición de la dictadura terminarían o empezarían a ser cada vez más violentas el 15 de mayo donde es asesinado un obrero en la ciudad de Corrientes y que determina una revolución conocida como el Correntinazo. Un día después, el 16 de mayo, en movilizaciones en la ciudad de Rosario, un estudiante es asesinado por fuerzas policiales, lo que desata el Rosariazo, es decir, un levantamiento popular que hace recorrer como electricidad a toda la ciudad de movimientos, de organizaciones de disputa y de conciencia social que traería por supuesto efectos a posteriori. En Córdoba, la huelga estudiantil acaba con represión. A medida que nos acercamos hacia el 29 y 30 de mayo, el foquismo cordobés se organiza en la toma de ciertas posiciones en la ciudad de Córdoba, básicamente en la ciudad universitaria y en el barrio Alberdi, para organizar una gran movilización popular. El inicio de esa movilización acaba con la policía el 29 de mayo asesinando a Máximo Mena, lo cual tiene un efecto absolutamente explosivo en la ciudad de Córdoba. En ese preciso instante, la movilización se duplica, se triplica en su cantidad por el apoyo espontáneo de decenas de miles de ciudadanos cordobeses que se solidarizan con la movilización y comprenden que se trata de algo más importante que un reclamo sindical. La intervención del ejército faculta a las fuerzas militares al uso de fuego y también instituye un tribunal militar para la condena de los civiles implicados en la movilización. Por supuesto que el cordobazo en sí mismo termina con la derrota, digamos, por parte del ejército, que termina aplastando la movilización y termina enjuiciando ese tribunal militar a sus principales responsables y condenándolos hasta ocho años de prisión, como Agustín Tosco, gran referente de esa movilización. Pero el cordobazo evidencia el carácter violento, criminal y antipopular de la dictadura en toda su dimensión. En la dimensión de muerte, en la dimensión criminal, en la dimensión de injusticia. Y al mismo tiempo que evidencia eso, expone su falibilidad, es decir, expone la cantidad de flancos que tiene esa dictadura para poder organizar el poder. Demuestra la fortaleza, el cordobazo de la organización y de la lucha popular. Mueve, por lo tanto, a la organización contra el enemigo común de las libertades y de los derechos en este país. Después del cordobazo, la organización popular entiende muy bien que debe organizarse, debe fortalecerse para despedir a la dictadura de una vez por todas, para organizar el regreso de Perón y también para la disputa por la representación popular en nuestro país. Al cordobazo se le debe todo eso. Al cordobazo se le debe el retorno, breve, pero el retorno al fin de la democracia en nuestro país en 1973. Esa memoria, la memoria de esa lucha, la memoria del enfrentamiento popular por la democracia, por la justicia y por los derechos humanos, quedará seguramente en la memoria durante mucho tiempo más.